Y la situación es un poco desesperante porque estos vecinos que ya han perdido sus viviendas no tienen a donde ir, están buscando terrenos por acá cerca. La verdad que hay algunos matorrales y allí con machete en el mano, fíjate hay gente que tiene machete, está comenzando a limpiar porque no tiene a donde ya pasar hoy a la noche con su familia. Y yo te mostraba, te decía que este río salió... Esto que vos estás viendo acá y ves allá esa curva que hace el río, bueno, esto era derecho, esto no tenía esa curva, era una sola cosa, derecha. Fíjate vos, a más de 50 metros ha comido el río Salí, este lugar de calle Raúl Colombres al 2000. Y aquí te mostraba recién esta grieta que se ha formado acá, es como va desmoronando de a poco el agua que va comiendo el terreno de estas familias que viven acá. Vamos a entrar en esta vivienda, lo que era una vivienda, una familia, acá vivían 6 personas. Fíjate vos cómo ha quedado, lamentablemente, ¿no? Porque, mirá, hay apenas 3, 4 metros, ya está la tierra, ya está un barranco se ha formado, porque ya el agua de a poco continúa, continúa, no se detiene el agua. No se detiene, entonces provoca esto. Sí, decime. Sí, hay que decir que esta gente está allí ubicada en los márgenes del río Salí y que, lamentablemente, esto no debería ser factible. Indudablemente no han recibido alguna propuesta oficial o estaría bueno consultarles si alguien quiso reacomodarlos, si alguien quiso sacarlos de ese lugar para brindarles otra vivienda social por el peligro que esto concita. Al hecho, dicen que están acá hace varios años y que ya les sucedió esto hace 6 años aproximadamente. Los llevaron de acá, los contuvieron en un albergue donde estuvieron allí evacuados y, bueno, luego los volvieron a traer para acá. Y, bueno, ahora las consecuencias ya son más graves porque hay más cantidad de agua y la gente ya, digamos, no se va quedando de a poco sin sus cosas. Y hay otras viviendas que están al lado también que están siendo de a poco evacuadas. ¿Por qué? No quieren llegar a esto. Temen por ahí que no les dé tiempo el río y realmente sucede algo que sea peligroso para todos. Bueno, mirá, eso te quería mostrar. Ahora vamos a hablar un poquito con la gente para que nos comente qué es lo que ellos piden. Porque, según dicen, Defensa Civil no se había hecho presente en ningún momento. Sí. Por lo que estaban muy enojados. Ahora se ve gente que ha llegado de Ciproza, fíjate. Hay gente de Ciproza que está tomando anotaciones. Vamos a conversar un poquito qué tal. Bueno, mirá, ella es María, la que vivía ahí en ese lugar. Bueno, María, contame un poquito qué es lo que te pasó ayer en la noche. Y a venir a la crecida del río y me abuelto a la casa. No tenía un lugar donde vivir. ¿Cuánto viven ahí en tu casa? Yo, mi esposo, mi cuñada, mi hermana y bueno, y ella, que la tengo también. Y ella está embarazada y no tenemos adontar. ¿Y hace cuánto que viven ahí ustedes? Hace muchos años. ¿Nunca había sucedido algo así? Sí. Sí, ha sucedido. Pero no, 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 así de esta manera. No, así de esta manera no. Pero sí crecía el río. ¿Y ustedes en alguna oportunidad pidieron salir de acá? Sí, me pedí ayuda y nunca la han ayudado para nada. Nunca. Nunca, nunca. Ahora ya no les queda casa, ya no pueden volver ahí. No. ¿Y qué va a pasar ahora, María? Y no sé, no tenemos más dónde vivir. Yo lo único que pido es una solución, que me den una solución, que me den casa. Porque yo la tengo a ella que está embarazada, también que le den una solución a ella. Yo no. ¿Esa es tu hermana? No, es una amiga, una conocida. Y bueno, tengo a mi hermano, a ella que también es a mi cuñada, la tengo a ella con la chiquita. No tengo dónde tenerla. Luis, ellos son conscientes realmente del peligro que implica vivir allí en las márgenes del río. ¿Ustedes, María, sabían que en algún momento les podía suceder esto? Sí, por eso yo necesitaba, digamos, salir, pero bueno, cuando ya sea tarde. Porque no tengo ayuda de nadie. Porque no cobro nada tampoco. ¿No tenés un plan? Nada, nada, nada. Claro, son varias las familias que viven allí en esas condiciones. Mi marido es cartonero. Espera, Silvina, ¿qué hace tu marido? Cartonia, junta chatarra, cartón. ¿De eso viven? Sí. ¿Ninguno tiene un plan? No. ¿Tampoco una casa, una vivienda? No. ¿Y ustedes la solicitaron? No. ¿Solicitaron, pidieron? Ah, sí, obvio. Me he cansado. Nunca me he llevado la punta. Es la angustia que tiene María, la verdad que es entendible, después de lo que le ha sucedido, ¿no? Porque, como ella dice, ahora yo me he cansado de pedir una casa, una vivienda y nunca me han dado. Ahora ya es tarde. Ahora sí o sí necesito una vivienda, una casa, porque ya no tiene dónde ir. Ya no tiene. María. Bueno, indudablemente... Bueno, me decía, es gente de defensa civil, ¿vinieron en algún momento? Mi papá me dice que hasta mañana cuando yo me iba a acostar, sí vinieron, dice. ¿De defensa civil? Sí, toda la noche cuando estuvimos llamando, no vinieron. Lo único que han venido, la policía, nada más. Pero han venido, pero han venido, miró y se han ido. Señora, ¿usted vive al lado? Sí, yo soy vecina también, vivimos allá. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir ustedes? Tienen que irse. Sí, digamos, nosotros estamos limpiando allá un sitio baldío, todo lo que es, hasta la esquina. Estamos limpiando el sitio baldío para llevar las cosas para ahí, para trabajar, aunque sea hacer una casita con madera, con lo que sea, para cuidar las cosas y para que duerme nuestro hijo ahí, porque estamos inseguros acá. No, pero no sabéis ya cómo puede avanzar esto. Claro, no, es verdad. Muy, muy, muy rápido, bien avanzado. Claro, muchísimo. Sí, hace tres días que ya la comió a la calle, ya comió a la casa y estamos con temor. Y bueno, así que ahí dormiremos con los chicos, digamos, las madres con los chicos, dormiremos ahí, porque yo sé que la defensa civil no se va a hacer cargo, no se hace cargo. Es decir, la realidad, no se hace cargo. Necesitamos que venga el gobernador a vernos, porque nosotros también somos gente. Somos gente, nuestros hijos también son humanos y no le están dando una solución. Realmente no le están dando ninguna solución y queremos que se presente él acá, para que así como se presentaron muchos políticos, para que nosotros le demos el voto a ellos. ¿Vieron alguno de esos políticos, algún concejal, algún legislador vino? No, ningún político vino acá. Ningún, ningún político vino a dar una solución, ni siquiera a decirnos qué nos pasa, a ver en qué nos puede ayudar, ni nada. Pero usted me dice que para el tiempo de las elecciones se viene. El tiempo sí, el tiempo de las elecciones siempre vienen los políticos, nos vienen, nos dicen, bueno, te voy a dar un ticket, te voy a dar un bolso. Y como ven la necesidad de nosotros, que nosotros somos pobres, porque nosotros no tenemos un trabajo fijo, ni nada. Nosotros vivimos de carro, vivimos de carrito a mano, con eso se revocamos. Y que es lo único que tenemos. Por ejemplo, nosotros nos lleva al río. ¿De dónde vamos a sacar una casa? ¿De dónde vamos a sacar plata para comprar un terreno, para comprar una casa? Bueno, Luis, nos desolida, hay que decir que tantos esfuerzos tenemos, porque nos brinda un esfuerzo grande de tantos años para darle lo mejor a los hijos, para que venga el río y nos lleve. Y el gobierno no nos da ninguna solución de nada, ninguna solución de nada. Así que le pedimos al gobernador que se acerque, que nosotros también somos gente, somos seres humanos y necesitamos la ayuda de ellos, que nos venga y nos ayude a nosotros. Así como ellos necesitan de nosotros, de nosotros necesitan ellos cuando necesitan un voto, así también estamos necesitando nosotros ahora. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigue Ángela. Bien, Ángela. Sí, me decías algo, Silvina. Sí, sí, nobleza obliga, debemos decir que escuchando a estos vecinos, nosotros como corresponde, tratamos de contactarnos con gente de defensa civil y también de recursos hídricos de la provincia. Ellos no quisieron brindar declaraciones a la prensa, al menos no a nuestras cámaras. Estaría bueno, ya que hay personal del Ciproza por allí, si podés acercarte y preguntarle cuál es la tarea que están realizando. Sí, sí, aquí está la doctora Brepe, justamente. Exactamente. Muchas gracias, Ángela. Está la doctora Brepe acá, que es la jefa de todo el área de esta noroeste de Ciproza. Bueno, está colaborando con esta gente pobre que está pasando estas penurias. ¿Qué tal, doctora? Sí, sí, buen día. Sí, efectivamente, ya desde ayer nosotros hemos hecho el relevamiento por la situación de esta familia, que por sí son familias que están en situación de riesgo porque habitan a la vera del río, no es el lugar más apropiado. Hicimos el relevamiento, planteamos la evacuación, como todavía no se había comido tanto, sobre todo la familia de la primera casa, dijo que quería tiempo porque les cuesta mucho abandonar el domicilio, aunque sea precario, que hoy tienen todas sus cosas, para ser evacuados. Evidentemente, en el transcurso de la noche la situación cambió. Esta mañana ya a la madrugada vino el ingeniero Torre de Defensa Civil. Se hizo el relevamiento, sobre todo, de las cinco familias más acuciantes y con niños que son necesarias ser evacuadas. Al mismo tiempo, nosotros hicimos el relevamiento con los datos y contamos con las fichas familiares, con toda la evaluación sociosanitaria de las familias, las que van a ser adjuntadas en un expediente junto con las familias que fueron evacuadas de la Pedrita, a fin de gestionar la reubicación de estas familias. ¿Cuántas familias serían en total? La familia que están en una situación crítica, ya que ameritan ser evacuadas, que tienen niños, son cinco familias que habitan en estas dos viviendas. Cinco familias que habitan en estas dos. Ya no pueden continuar acá, doctora. Ya no pueden continuar acá. De todos modos, estamos desde temprano tratando de poder comprender junto con ellos, porque no es que solo ellos tienen que comprender la situación, porque ellos planteaban que querían buscar otro terreno acá a la vuelta y limpiarlo para asentarse. Pero, evidentemente, hoy hay una situación que hay que actuar inmediatamente, mientras tanto se le gestiona una solución a esta problemática. Hasta acá, como sistema de salud, es la tarea cotidiana. De todos modos, este es un lugar que siempre está atendido por el CAP Carlos Catal. Como siempre, Simplosa muy amable y respondiendo a todas las preguntas. Muchas gracias. Muy amable. No así, Silvina, como decía vos, de la gente de Recursos Hídricos, que nosotros nos comunicamos con ellos esta mañana, como va a decir Noblesa Obliga, los llamamos para decirles que vengan, para que chaleemos, para que nos expliquen un poco acerca de los ríos, ellos que son los que saben de este tema, hasta cuándo van a poder estar así, pero bueno, no pudieron, no quisieron, o no sé. La cosa es que ellos no están aquí. Nosotros los buscamos, pero no están. Lo que sí están son esta gente y ustedes pudieron ver todo lo que les está pasando. Esto es lo que sucede aquí en el Rio Salinas, Raúl Colombo es al 2000. Bien. A unas cuantas cuadras. Igualmente nuestras cámaras y nuestros micrófonos siguen a disposición de los funcionarios en caso de que lleguen a querer hablar y hacer su descargo. Muchísimas gracias, Luis, por este contacto.